Hoy caminan y por eso nos estamos encontrando un poco a poquito en caminar de aquí de mi gran amigo de estos boys. Vamos a continuar con ustedes jóvenes en esta ocasión con el brazo del oso. Para las nuevas generaciones nosotros somos el oso Candela, sí. Cosas injustas en el ambiente de los orígenes de México. Bueno, pues prácticamente no se veis, se me llevaron, me la me dieron, pero bueno. En fin, jóvenes, vamos a continuar adelante con ustedes en este programa. Me da bastante gusto, mira, ya llegamos cerquitos de Peruguita, la bella. Dice, para San Juanes, para Puebla y para Pitufo, para el cance, presente contigo Jorge Torazo, muchas gracias. Saludos, dice, para La Nueva Era, para Mami, para Rafa, para Rocky, para El Piña, para El Choque, para El Chiquilí. Y el amigo Bancito, y sonido estrés de Enrique Jiménez, que ya nos acompaña, muchas gracias. Para los matos locos, para siempre, en la gente, por ver el famoso Yoba, Yoba Osori, para Antonio, para El Cachi, para El Chucho, para El Citrón, El Gordo, para Lupe, para Luis, Marcos, Ray, Pepe, El Lielo, El Picho, para El Feo. Echamos siempre contigo Jorge Brasso y con nosotros. Vamos a continuar, jóvenes. Eso nos dice de lo nuevo, de lo nuevo de Susana Solís, el integrante de los Yairas, antes de su mismo, Andino. Ahora, vamos a escuchar los temas de la música de Colombia, pero el estilo de esta bonita mujer, Susana Solís. Eso nos dice, la Colombia. Este tema te lo presenta, El Oso. Este tema nos dice, se titula, La Cumbia Norana. Se le damos en especial, el peñado chino mayor, sonido, espermín. Este tema nos dice, se le damos en especial, y nos dice, y nos dice, se le damos en especial. Esto se llama La Cumbia Norana. ¡Gracias! 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 Suave ¡Ah! Para que rompise la muralla A que la leidad y la fantasía del gran conquistador Por ejemplo serás la buena chicoraría con mi compadre Reyes Civil de San Tepito, México Manifar. SI SAE TOS. El Doll. El Ñer Fernandez. El Chico de Cachores. Hay un paciente macarra. Para siempre contigo con mi brazo Mi brazo Mi brazo Mi brazo Mi brazo Mi brazo Soy Hasta para mí que en brazos En días En días en brazos Ya llegamos Hombres de negro A majete A peluche Irmán Jampi Es de Scooby-Doo Peña Cocina Es de Coreano Siempre con pie Y de internación Y de estos brazos Solo para Chiapas Los amigos Tengamos a Lucas Echaleo Bienvenida a Cumbia, señores Venga Venga los autores El señor de los baños Como usa Muchísimas A la vez que no lo siguen Y de los autores Más atras Más atras Más atras Más atras ¡Ven a la cajeta! ¡Gracias, Betos Boys! ¡Soy! ¡En Chile! ¡Ven a los judíos! 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 ¡Se le quede la cabeza! ¡Acha por alguna estrella! ¡Acha por el francuto! Esta es la nueva era, Mami, Juan, Rocky, su boda aniversario, soy el letizzer, soy el la conga, suave, este es el saludo chupinchante, esta para el Chiapas, su compa, este es el saludo chupinchante, si va, este es el saludo chupinchante, del sonido que loshrtt, si va, recién la conga, sucede y agarrí que el arco sefar strim000, ¡Gol! 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 Gracias, gracias. ¡Sesana Sondris! ¡Sandúrbame! ¡A presencia de Sander! ¡A la pide de la cajeta! ¡Ámele! ¡Pide mi pasión de espargas! ¡Esas de Lucía Esparmi! ¡No me interesa de que esa manja! ¡Sarmón J.B! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Suscríbete al canal!